¡Dale a su liso, señores! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chirros de Wama con Wama! ¡Con la gente, Arlanti! Cuando se despide Yo me acuerdo de ti Los ojos se me hacen agua Y no sé cómo fingir Siento que te he perdido Quizá no vuelvas aquí Me lo tengo merecido El caso es que te mentí Te mentí Cuando la gente baila ¡Mírenle! Yo me acuerdo de ti Los ojos se me hacen agua Y no sé cómo fingir Ven y seca mis lágrimas Con labios de Pivermint 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 Y la música no suena igual Si tú no estás aquí No hay nadie que me haga sentir Lo que tuve de ti Feliz cumpleaños Quizá no vuelvas de aquí, me lo tengo merecido, lo cierto es que te he mentido. Cuando la gente baila, yo me acuerdo de ti, los ojos se me hacen agua y no sé cómo fingir. Ven y seca mis lágrimas los labios de mi Berlín, mi Berlín, mi Berlín. Y la música no suena igual si tú no estás aquí, no hay nadie que me haga sentir lo que tú queres de ti. ¡Salta el escenario! ¡Salta la audiencia, por favor! ¡Salta la gente! ¡Salta la audiencia, por favor! ¡Salta la audiencia, por favor! ¡Salta la audiencia! ¡Sacude, pimienta! ¡Sacude, pimienta! Y la música no suena igual si tú no estás aquí, no hay nadie que me haga sentir lo que tuve de ti. Y la música no suena igual si tú no estás aquí, no hay nadie que me haga sentir lo que tuve de ti. ¡Sacude, pimienta! ¡Sacude, pimienta!